El FC Barcelona entrenó este martes de cara al primer encuentro de semifinales que se disputarán en el Camp Nou frente al Almería. Los barcelonistas recuperan al lateral derecho brasileño Dani Alves y al delantero Bojan Kerkic para este encuentro inédito en la Copa del Rey. El último enfrentamiento entre Barcelona y Almería en Liga se saldó con una derrota de los andaluces por 0-8 en casa. El entrenador barcelonista Pep Guardiola no cree que el entorno del Barcelona piense que ese resultado se puede repetir en la Copa. La gente no es tonta, la gente no lo piensa esto. No soy capaz de saber qué piensa la gente, pero la gente en general creo que está preparada. La gente no piensa que vamos a ganar 8-0. Con mucho menos ya me conformaría, cosa que será difícil. Es una semifinal de Copa. El preparador del FC Barcelona también advierte respecto a quienes piensan que el equipo puede conseguir de nuevo los títulos de Liga, Copa y Liga de Campeones en el mismo año. Para Pep Guardiola su equipo no debe pensar en el triplete. El entrenamiento estuvo marcado por el cumpleaños del centrocampista Chávez Hernández, que alcanza los 31 años. Su técnico, Pep Guardiola, espera que tenga todavía una larga carrera por delante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!